Ok, mi gente, esta es la venganza Le voy a hacer una broma a mi hermano La música es tuyo, por favor Mi teléfono ¿Dónde pongo yo? No, voy a traer el tuyo Televisión, me cuente que estabas jugando ayer ¿Sabes mi teléfono? No, pero yo estoy pensando todavía Yo no puedo estar sin teléfono, loco Yo no puedo dormir sin teléfono, nada Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Y yo no te ibas a hacer sin teléfono Y si tú, oye, yo no tengo que prestar el teléfono Mami, loco, donde tú no lo pidas Lo que tú no me pidasme No tengo que prestar el teléfono para ti No tengo que prestar mi teléfono Tú me dices a mi donde te eléfon es Tengo que durar ayer Un motor Yo, ¿dónde tú nos venimos, loco? Yo no soy de que te vaya Ok, mi gente, este es la venganza. Le voy a hacer una broma, mi hermano. Si ustedes saben que me sumamos y que nos bajamos y todo. Ahora es de la venganza. Digo, lo que yo voy a hacer. Él salió un mandado y me emprendió el teléfono para yo jugar prefiere. Y entonces yo lo que voy a hacer. Deja tu canal de prefiere ahí para que la gente te busque. Velo ahí, mira, 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 mira. Ah, lo vieron ahí ya. El flow. Y entonces, cuando nos vayamos, que él se vaya, yo voy a agarrar, lo voy a encontrar en el carro. Y entonces después, él nos va a saber. Y va a preguntar, ¿y mi teléfono? Y él le va a decir. Digo, no, pero ahí lo tenés. Y yo voy a decir que no. Que ese teléfono me dice, me voy a la casa, pa' aquí. Y ahí se va a querer devolver. Hasta el día le va a agarrar. Tú verás que sí. Y no vamos a burlar en el carro. Y va a querer, hasta yo creo que va a venir a pie. Va a buscar el teléfono. Pero tú verás, eso se va a ver un caos. Esperen el video y veanlo entero. Para que ustedes vean la verdadera pan. Para la broma más viral, no sé esta, mi hermano. Vamos por el libro. Vale, yo lo compré con mi teléfono. Toma. ¿Es mío? Sí. ¿Estás jugando, Isabel? ¿El teléfono mío? Sí, claro. ¿Una música de tuyo, por favor? Eh, mi teléfono. Nada más, ven. ¿Dónde fue que yo lo puse? No, fue el teléfono tuyo de Isabel. Fue este que estaba jugando allá. ¿Isabel, mi teléfono? Vamos, estábamos. ¿Cómo? ¿Mi teléfono? ¿O tú fuiste para mi teléfono? ¿Mi teléfono? No, yo no sé. ¿Tú te lo dejaste a ti? ¿Tú te lo dejaste a ti? Ay, se me quedó en la casa. ¿Cómo que se te quedó en la casa? ¿Esa palomarilla? Sí. ¿Cuándo tú fuiste a jugar? ¿Cuándo te fuiste para donde, Ivan? ¿Tú lo dejaste a tu teléfono jugando? Ajá, que me fui con Ivan en el motor. ¿Por qué? ¿Por qué? Se me quedó en la casa, hermano. ¿Cómo que se te quedó en la casa? ¿Puede esa palomarilla? No, pero, ¿tú qué? Tú lo tenías ahí, ¿sabes? ¿Por qué te quedó en la casa? No, que se me olvidó. ¿Cómo que se te olvidó? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú me viste caro? No, pero que ya no se ha cuidado con lo que se me ha puesto. Ah, está bien. Entonces, pues, vamos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahora mismo y da la vuelta para atrás. Estamos un día blanco. ¿Cómo que estamos bien hablando? ¿Cómo está? No, a mí no me importa. Dale para atrás. Yo no puedo estar sin teléfono. Desde hoy que lunes, ¿qué? Loco, pero un día que se me olvidó, loco. ¿Cómo que se te olvidó? Yo creo que te puedo dar una trompa ahí. Loco, tú nunca tienes educación. Ya, pero. No, 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 no. Loco, cuenta. Y tú, mamá, que no te devuelves y tú, ¿cómo me lo dejaste? ¿Y esa es? Ya, está muy bien. Y yo te planteo loco. Yo no puedo llegar, yo no puedo llegar, yo lo quiero por el teléfono. ¿Qué daño? A mí. A mí. Loco, cálculame, mamá, este miércoles, jueves. ¿Cómo está bien, Isabel? Viernes y sábado venimos y nos buscamos tranquilos. No, así el lunes, mamá, este miércoles, jueves, viernes. Ay, mi madre, está bien. ¿Ustedes viven eso? ¿Está bien? No, pero háblate con Isabel, ¿cómo estás? ¿Por qué? Yo no voy, yo no voy para atrás, no loco, lo siento mucho. Mi primo y yo todo, te quiero mucho, pero no loco. Además, que si me vas a hacer prestar los celulares a Isabel, se los presta el celular. ¿Sabes cómo es Isabel? Se los presta a Isabel, a dos o a Isabel para que juegue. Yo estoy a ti que los celulares son para grabar el video, no para estar jugando. Lo buscate tú. No, pero yo, que yo no me lo buscaron, yo no puedo lo buscaron. ¿Usted quiere que se quille, que no me hable para nada? Yo no puedo volver, me loco, mira, anda, vamos. Dime tú, Isabel, ¿no voy a dormir de aquí ahora? Estamos loco. Abre esa casa, volver para atrás. Volver para atrás. Es un liro. ¿Está bien? ¿Está bien? A mí no me hablan ya ninguno de los dos. No, pero no es culpa de mí, yo y sábado vení a comer combustible y yo vení a comer bucólogo. ¿Estás a poner a llorar? Yo creo que es fácil estar sin teléfono. ¿Estás a poner a llorar? Ah, ¿qué me voy a poner a llorar? ¿Por qué tú no tienes todo lo que yo tengo ahí, calla? ¿Tú sabes? ¿Tú me callas? Sí. ¿Crees que es obligado a comer bucólogo a gastar combustible? Como que tiene cuarto que gastar combustible. No, pero yo estoy pensando todavía. Yo no puedo estar sin teléfono, loco. Yo no puedo vivir sin teléfono, ¿verdad? No, pero es que ya estáisado. Déjame a ti, que yo me voy en un barco. Pero es que ya estáisado, loco. Estáisado, loco, estáisado. Es fácil estar sin teléfono. ¿Va a llorar? ¿Va a llorar? ¿Va a llorar? ¿Va a llorar? Yo voy a llorar porque tengo que chillado, loco. Yo como que llame, quítame el piste. Quiero mi teléfono, loco, déjame ahí, déjame ahí, ve. Pero fue Isabel, loco, que te lo dejó. No, pues déjame ahí, tú no puedes decir. Si ya es que tú no quieres volverte, déjame ahí. ¿Para qué? Oye, ahora te está, loco, lo dejo aquí, Isabel, oye, Isabel. ¿Y tú te ríes? ¿Y qué? ¿Quieres que llore? No, que llore, no, que te déjame ahí. Ah, no, no, déjame, déjame. No, 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 no te puedes así, loco. ¿Y si qué? ¿Qué le digo a ti? Yo no sé, yo no sé. Dile, dile que yo estoy Maimón ahí. Esa es una cara. No estamos en cuenta de tarea, dile que... Lo que sea, yo no sé, déjame aquí, déjame aquí, yo quiero mi teléfono, loco. ¿Qué es loco? Yo quiero mi teléfono, loco. A mí me... Y tú, oye, mira, no te cuento a prender el teléfono más a mí, loco. Por lo menos que tú me lo pidas, no te cuento a prender el teléfono más a ti. A mí, señal. No te cuento a prender mi teléfono, tú me dices uno que te lo empreste. unos momentos después Yo tengo el cuarto, yo tengo el cuarto, yo tengo el cuarto y yo tengo el cuarto Yo te puedo dejar allí donde hay una guagua, no, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No me vas a venir a mí? ¿Te dejas? Yo estoy diciendo que lo quiero que yo no lo he sacado. No déjame, déjame entonces, déjame ahí. Déjame más para adelante, espérate, déjame más para adelante. Agá la llave a la casa. Espérate, sí. Esa es la ultima vez loco que tu me le pones la mano al teléfono No me voy a poner la mano Y tu papá yo sabes que tu eres mi primo Pero porque no puedo ir para atrás loco entiendes, no puedo ir para atrás No, no, esta bien No, no, esta bien Y si eres tu hay que devolverse, hay que seguir hasta volar Si es por ti, pero si es por mi no se puede Ya lo que te paraste de eso loco Esta bien Puedo ir por allá para un teléfono Pero tu has hecho mal, no yo he hecho mal Por ti yo he hecho mal de ahí, tu no puedes devolverte a buscar un teléfono No, porque estamos muy lejos loco No, esta bien, esta bien Estamos muy lejos Pero no, esta bien No, esta bien Ya sabes lo que tu loco el otro día y tu me tuve que tu bebe Tu no puedes saber lo que tu bebe tu, tu que viene en el otro coche Tu bebe, primero que yo digo que no fuiste tu Tu te hagas lo que tu quieres, luego debo ir para el carro Y venga pez y te quiero No, porque tu lo que yo hago hacer, déjame ahí entonces Que voy a un carro, tu no a ve Porque tu sabes que tu no acudas, no me va a parar No me dice ahí ahora Está bien, está bien, tu me la voy Tu me la voy Tu me la voy Tu me la voy ¿Tú me la voy a llorar? Ay, tu me la voy a llorar No, 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 que me voy a llorar que tu di ya hoy Tu se va a poner a llorar eh Papá a mi no me hable, tu no tiene vergüenza No me hable, no me hable Se va a poner a llorar 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 que no me gusta esa valla Se va a poner a llorar le dije ya Yo le dije a usted, yo Que niña vale O sea que usted cree que era un hombre ¿Ese era un bebe? Lloro Esto es tu cosa Pues déjame, lo coge a mí ahí mismo entonces yo te lo devaló Que hoy, por fin Mira, y tu lo voy a poner en la mano a mi teléfono No hablamos a la mano ¿Y con qué va a venir mano? Yo pago un coche Oye, no te vayas Está ahí A la mano 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 Pero ahí loco Dios loco, que palomo La venganza La venganza es difícil Diablo loco, así no se relaja Oye, tú puedes hacerme una broma de lo que tú quieras La venganza Sabes que es mi teléfono el teléfono, pero está bien La venganza es muy bacana Y poderosa Está bien Entonces es muy bacana Diablo, una niña, no, si a ti te quitan el teléfono Y te lo dicen, para lo que sea ¿Qué es tu arriba? ¿Qué es tu copa? Hoy hay 5 días sin teléfono Y tú que no puedes estar sin teléfono Ok, ok, ok Es que yo soy la PAM para mí Vamos a depender de ustedes Ok mi gente, entonces aquí ha sido El video de hoy El pan ha caído Es que yo soy la máxima El pan ha caído, seguí bajito Yo lo dejo a mí, a mí, a mí, a mí A mí, 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 a mí A lo que quieras, pero para que me damos un abro mami y y y y y y y y y Ok, bien, tomamos más tarde